Con 35 años de militancia, Irma Ramírez Rivas ha comprobado que el PRI del Estado de México permite a sus militantes desarrollarse personal y profesionalmente con un solo objetivo, mejorar sus condiciones de vida. Empecé como consejo político. Hubo una junta, una reunión aquí en el auditorio, en el cual me, en ese momento me dijeron que si yo quería trabajar aquí, aquí dentro del comité del PRI y aquí empecé de intendencia. Al ingresar al comité municipal de Tultitlán, Irma comenzó a involucrarse en la vida interna del partido, logrando en poco tiempo adquirir los conocimientos necesarios para participar en su primer proceso electoral como representante de casilla. Pero desde que yo entré de intendencia, siempre hemos gestionado, siempre hemos trabajado con la gente, con la militancia, siempre ha llegado, siempre ha llegado a preguntar. No ha habido una persona que dé razón a las personas, a la militancia, que llegaba a preguntar por una credencial, ¿cómo me puedo afiliar? Perseverante y fiel a sus valores, en los últimos 13 años Irma ha promovido el voto en el municipio, lo que le permitió ingresar a la estructura del programa de acción y gestión social el año pasado, desde donde busca apoyar a los más necesitados, pues asegura, solo así puede regresar un poco de lo mucho que este instituto político le ha otorgado.